mira nomás que chulada nos encontramos en la tiendita una belleza a lo que nos gusta el coco pues una chulada y la presentación que le pusieron muy bonita acorde a las temporadas de diciembre chulada y nos llamó mucho la atención esto que le inventaron pues es para algo rápido la bebida rápida del agua de coco para abrirlo es un show hay que jalar dice primero esta parte vamos a ver si cierto que sale ya estamos batallando aquí a quitar este luego dice que se voltea el coco y se le oprime según esto con presión o le pegamos un chingazo o un llegue ahí va nada con esa que no se ha desayunado jajaja santa coco vamos a ver si es que tan santa es vamos a ver según esto ya se presionó ahí vamos a quitar el sticker este vamos a ver si es que está medio raro esta cosa según esto viene para no batallar pero como que estoy batallando más creo que no funcionó la agarra la tiguita que no esta fue un moderno mucha tecnología este pinche santa coco para mi eh parece que lo voy a agarrar ah voy a bajarla para atrás nada no quiere salir no quiere salir machetazo y sale machetazo le pego un cariño a ver ahí trono algo según esto era para no batallar pero estoy batallando más en vez de que lo voy a agarrar con el machete y luego el perro llegue porque me estaba desesperando y se me hizo agua la boca bueno según según las instrucciones es lo que dice aquí ahí está que se voltea primero se se le quita eso rojo esto luego se voltea y se le pega un llegue en algo plano luego se jala la válvula del sticker y a tomárselo nomás que me quedaron medio mal me voy a traer pinche machete con ese no hay pierde a ver ahí trono jajaja ahí está a ver que lo tienes que tratar mal no es con cariño ahí está vamos a ver cierto que tal está que diabla está bien bueno eso sí parece que primero me tragué una una la tapadita yo creo que con la que abrió no sé pero está bien buena el agua nomás que ahí se me hizo un poquito difícil pero está bien bonita la presentación Santa Cocos se antoja está bien helado el que sigue dijo el peluquero el que sigue como dijo el tío Jaime mi tío Beatriz que enciendemos los dos verdad a ver ya tenemos experiencia voy a jalar esto rojo ya te lo sabes jalarlo rojo voltearlo pegarle a este será se fue machín todo el rollo y luego jalarlo a ver el sticker este para que no te tardes con este y a poner el popote a este sí a ver este sí a ver ahora estamos aprendiendo este es el segundo está rico el transporte a Hawaii con esta presentación lo único que hace falta es una playa de Cancún nada más que chula está está bien rico eh la presentación está bien bonita pero ahorita lo vamos a transformar en cramato coco aquí tenemos los ingredientes ya están esperando pales así que esto le vamos a partir el queso con el machetito ese rucho a hacerlo como una vasija y a prepararlo mientras vámonos con el agua dale pues ahí te va primero que nada y muy importante vamos a remongar un limonón aquí de la cosecha pero es quesito mira aquí hasta listo está por fuera listo hombre con estos camaradas que unos tres nomás o cuatro yo creo aquel también va vamos a cortar ese este ya está listo hasta afuera listo mira cual otro vamos a agarrar aquellos dos que están arriba cual otro te gusta esos dos échotelo acá listo mira ya estaban ahora sí sobra facilito pal galdo no quieres así oye los tiene bien agarrados eh ahí sí se aventó el limoncito otra vez vamos ahora sí ahí te voy coquito ahí está hace buena buena combinación que rico hay que partirlo ahora para hacer el mergurgen más que tengo la curiosidad que que será lo que tiene aquí y de hecho pues tengo que partirlos con el serrucho ahorita pero vamos a partir de vamos a partir de para quitarme la curiosidad que es lo que tiene vas a quitarlo bonito pues sí pero pues intentamos hacer esto ni modo sí está muy bonita la envoltura eh se aventaron se lo hicieron aquí está la válvula esta es la válvula entonces dichosa y así funciona entonces así funciona el movimiento órale bueno pues ya salí de dudas ahora sí vamos a traer la acción del machete y cortarle arriba lo que es el plato para que esté listo quedaron los santacocos ya cortados mira ya con el corte perfecto certero ahora sí ya sigue la preparación nada más que eso sí salieron bien chiquitos lo que es la hueca eh la idea era echarle como siete camarones pero no sé dónde porque estos pinche camarón tigre mira y ese está más grande bueno apenas con uno o dos este está más chiquito verdad este sí mira bueno vamos a tener que improvisar vamos a tener que partir el camarón yo creo en dos o tres para poder que quepan aquí que es el chiste no ah no este está más chiquito sí ahora sí hay que reparle para que quede la comida del coco aquí adentro y se mezcle con el camarón y con todos los jugos mágicos ya hace hambre ahorita bien raspadito parece profesional parece que me gradué de coquero ah y ya tengo mucha hambre así es que aquí la vamos a arrancar todo que no quede nada aquí hay que aprovechar todo lo que se pueda a este de este lado la vamos a echar porque quedó muy pobre es que está más tiernito sí está más tiernito este pero también igual de una manera el agua está bien rica así sí que el agua se inventó un cien don ahora sí a verlo pues con todo lo mejor que da gusto maestro aquí lo que vamos a hacer este platito yo creo que con botanitas así para que para que estén listas agarralas ahorita salecita cuál es tuyo y cuál es mío este es el mío este es el tuyo este es el mío es un masaladón vamos a tener que partir el tremendo camarón este porque más dulce más salado ahí sí de todo ahí está para que no se agüite lastime esto me gusta agarrarlos enteritos los canigos miren nomás que chulada que se vaya entero o lo ponemos de decoración el cabrón ahí vamos a echarle otro pedacito yo creo que está porque si no no sin miedo échale échale no va lo echamos sin miedo sin miedo la decoración ahorita la vamos a atravesar para la decoración también yule parezco marisquero salecita maestro limón ahora sí vamos a echarle primero que nada la la tapa de tío la tapa de tío si tiene una gotita de aceite para que no se agüite y vamos a echarle ahora sí limoncito de la cosecha no me esto es lo que salieron ahorita y lo están esperando unos cuantos veces también primero muy chiquitos por cierto mira salió 3 limón listo ahora sí vamos a echarle un poquito de clamato este el chiste que sea un poquito nada más no mucho para que no pierda el el saborzón al limón ahora sí vamos a remandarle limonzón tiene mucho jugo eh está bien 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 a toda ya se me dio agua a la boca ya se hambrita mira no más fácil, rápido y riquísimo vamos a pegarle un lleguecito de eh vamos a hacerle un poquito de tajín este no puede faltar tajincito más que porque está bloqueado está limitado el huey o qué ya le quitamos el límite ya lo mandamos desbloquear el huey ahora sí está jincito está ilimitado está ilimitado ahora sí ilimitado sin miedo salen y salecita para mí los saladitos bueno ahora vamos a hacer el botanón este también ah bien importante el descarga de tamarindo está para gusto derechito ¿a dónde lo trajemos? de Tijuana es la prima de comalle sí sí mira y sí a prima de comalle la trajo hay que traiga otra porque se está acabando esto es de tamarindo así es que lo que nos gustan los tamarindos uy mira nomás otro poquito aquí quién sabe por qué pero el tamarindo mezcla muy bien con el marisco eso lo aprendí en la escuela de marisquero graduado graduado con doctorado ahora sí un poquito de limoncillo y chilito al gusto el que quiera un poquito más esta es la botanera culiche esta da no esa es la carapua carapua ese es del fuerte del fuerte también está limitada porque no quiere salir desde el fuerte Sinaloa viene y sí esta salsa bueno mientras soperos mazanas vamos a echarle aquí el a la botanita que vamos a tener aquí aparte porque como la jueza estuvo muy chiquita esa es una extra hay que darle la extra ahí donde está el tajinito este tajincillo no puede faltar es el refuerzo ese sí qué chulada lo único que hace falta es la playa de Cancún vámonos pues ahí está ahora sí dónde está esta es la cucharita que trae aquí dónde está la otra cucharita esta es la otra esta es la otra y ahora sí tostitos y una cervecita listos los mariscitos con clamato coco y camarón tigre ahorita va a quedar como un pinche tigre con esto es una chulada la belleza pero algo bien importante necesitamos para ti una cocona mexicana y para mí la no alcancé cerveza te captó en el aire vámonos hay que abrirla como profesional ahí está para ti y para mí saludita así que vámonos con todo salud adentro que es otro que ya saben échale ganancia vámonos voy a agarrar este porque esta es el chiste con limoncito con la cerveza con limoncito y con todo y ahora está delicioso ahora